Bueno, en el área internacional del suelo estamos con Gabriel Vázquez Amáviles, líder del proyecto ambiente de la organización CREA, que nuclea a muchos productores. ¿Se han tomado este desafío del área internacional declarado por la ONU como una oportunidad para trabajar mejor el tema? Bueno, nosotros estamos, el proyecto que estamos en el área de investigación y desarrollo de CREA toma varios aspectos, no solamente el suelo, sino también el agua, las emisiones de gases, las buenas prácticas, los manejos de fluentes, puntualmente en el tema suelo estamos trabajando en 3 barra 4 frentes, el primero lo encaramos ya hace un año y medio, dos años, y estamos trabajando y esperamos terminar el trabajo, nosotros lo vamos a mandar a la Asociación Argentina de Ciencia del Suelo, que tiene que ver con el estado de los suelos, la evolución de las tierras bajo agricultura y bajo planteos mixtos en todo lo que es el norte, todas las zonas que fueron de desmonte. Mayormente la información que hay es de la región pampeana, hay mucha información, pero todo lo que es las curvas de caída de materia orgánica, cuáles son los escenarios de manejo más sustentables, qué tipo de rotaciones, el grado de interacción de gramíneas y oleaginosas en la rotación, las rotaciones compraderas, bueno, la historia de cultivos separados por clases texturales, estamos trabajando con suelos de lotes de productores del movimiento CREA de NOA, Chaco-Santiagueño, norte de Santa Fe, y en el noreste, sur de corrientes y norte de Alta Riga. Ese es un foco. Con esa información también estamos tratando de validar, esa es la forma elegante de decir, ajustar, un modelo de, modelo es como si fuera, vamos a decirlo para el común, un software. En realidad es un modelo, un sistema que permite identificar escenarios potenciales de manejo para identificar cuáles pueden ser las mejores soluciones en distintas zonas, para lo que es la conservación de materia orgánica del suelo, etc. Otro punto en el que estamos trabajando es en el tema también de emisiones de gases de efecto invernadero en los suelos, producto de las rotaciones, distintos usos de fertilizantes, de hecho hemos, junto con la Fundación Torcuato de ITELA y técnicos de la Universidad de La Plata, realizado los inventarios de gases de efecto invernadero en la Argentina, este año estamos terminando ahora para la Secretaría de Ambiente de la Nación, es la tercera comunicación nacional de gases, y uno de los puntos es ese. Y el tercer frente en el que estamos trabajando tiene que ver con la erosión, con el laboratorio de erosión de Luzga de Estados Unidos en la Universidad de Purdue, traduciendo y armando las bases de datos de un modelo que es un sistema que permite cuantificar la erosión bajo distintos sistemas de manejo y distintos tipos de suelo y clima. Esperamos que esa herramienta esté disponible dentro de un año en forma web para que lo podamos utilizar en los colegios, en los colegios no, porque es un poco complicado, pero sí en las universidades, para los técnicos, para los productores, muy interactivos, y también en lo que tiene que ver con Buenas Prácticas, con eso estamos trabajando junto con la Bolsa de Cereales y con IRAM y con un montón de organizaciones que han nucleado la Bolsa de Cereales en un proyecto que se llama Buenas Prácticas, tiene un sitio web que ahora no me acuerdo, pero que nosotros también incluimos, está presente y demás, y con otras instituciones, estamos trabajando también en el tema agua, el tema de erosión para nosotros es una preocupación, más que nada también por lo que es controles de escurrimiento, escurrimiento, nos parece que es importante analizar la calidad de agua, no tener problemas de presencia de nutrientes como nitrógeno en fósforo o algún agroquímico en agua por escurrimiento, así que bueno, un poco eso es todo lo que estamos haciendo. Hoy la consigna que parece prevalecer es la agricultura por ambiente, es tratar de aprovechar metro a metro el lote como para producir mejor, la extensión territorial de los grupos CREA, digamos bien federal, permite hacer un análisis de si realmente estamos trabajando, tendiendo a trabajar respetando las diversidades de cada lote, o estamos por ahí reproduciendo sin darnos cuenta de los más universales, es decir, la soja en todos lados la queremos poner en el sur donde no le da el calor, o en el norte con condiciones de suelo que no son las de la zona pampeana, ¿qué están viendo a nivel, digamos, con esa posibilidad que tiene CREA de estar en distintos lugares? Bueno, qué pregunta. ¿Cuántos tenemos? ¿Dos días? Bueno, no, no, por supuesto. No, hay un tema, a ver, desde el punto de vista de la agricultura de precisión, te diría que eso es un tema que todavía sigue buscando su, por una cuestión de que no es solamente aplicar una tecnología fácilmente transferida, sino que implica una cantidad de conocimiento por hectárea, como lo que ponemos nosotros, que no es fácilmente replicable en toda la zona, porque todavía se están capacitando incluso los técnicos y las herramientas. Lo que sí está muy difundido es lo que se llama agricultura por ambientes, que es un poco menos detallista, si querés, pero que es, hemos por fin separado el abajo de la loma, por decirlo así en criollo, y sí se hacen rotaciones distintas. Eso en las distintas zonas del movimiento CREA tienen rotaciones distintas, por ejemplo, en el oeste arenoso, la zona oeste maneja separadas las lomas, que son más arenosas, más secas, de los bajos. En la zona que estoy yo, que yo vivo en Tandil, también separamos los bajos de las lomas, los maíces los mandamos a los valles, que le decimos nosotros a los bajos, que son más húmedos. En las lomas dejamos rotaciones que son soja, trigo, soja, eventualmente un mal con riego. Lo que sí es un tema que nos preocupa es, como vos planteabas, es que a pesar de la diversidad de climas y suelos del país, hay un punto en el que las rotaciones, digamos, más allá de lo que vos quieras plantear en tu predio como sustentable, tienen un impacto del contexto político, digo político porque es, o de gobierno, o de Estado, no sé cómo lo podemos decir sin que parezca, hablar de política partidaria. Contexto país. Contexto país. Que implica lo cultural, lo económico, lo político. Que tiene que ver con los cierres de exportaciones de maíz y trigo. Eso, que hoy parece que fue un caballito de batalla de las gremiales, en realidad para el productor es una... Los robes desplazaron en el debate público a las retenciones, prácticamente. Y es peor, te diría, porque por lo menos con las retenciones vos ya sabés a qué precio va a tenerte. Con los robes directamente no hay pizarra, con lo cual vos no sabés si vas a poder vender tu producción, lo cual desestimula, desmotiva e imposibilita que haya productores que metan trigo y cerezas. Por qué es tan importante la gramina en la rotación, no importa en qué ambiente, porque tiene un impacto. Primero que aporta mucho más carbono, repone nutrientes, el fósforo que vos ponés en un maíz y en un trigo, es el que repone nutrientes para la rotación, porque después en soja y en girasol se repone como arrancador. Por qué es importante también la gramina, porque tiene un sistema de raíces que estructura el suelo, eso implica que el suelo después tiene más capacidad de infiltrar, de almacenar agua, de explorar las raíces por nutrientes. Aporta más carbono, provee cobertura, parece todo un cuentito, pero es así. Y es el mejor antecesor de las oleaginosas, siempre. Entonces, ¿cómo hacemos para aburrir eso? Bueno, te doy un número fácil. La Argentina en el 90, en el 97, por poner un periodo, tenía un 50% de superficies sembradas con gramíneas, un 50% de superficies sembradas con oleaginosas. Oleaginosas es girasol, soja, fácil. Gramíneas es todos los cultivos de cereales de invierno, avena, trigo, cebada, poder verano, maíz o algo principalmente. Del 97 al 2011, hoy estamos igual prácticamente, capaz que un poco peor, el 70% es con oleaginosas, el 30% es con cereales. El 70% es cerca de los puertos, en lugares donde el componente flete, bueno, ustedes lo deben, los oyentes que conocen, entienden por qué el componente flete es tan importante, el trigo y maíz componen su ingreso con muchos kilos, con lo cual el componente flete es un tema menor. Entonces, retenciones, cierre de exportaciones, hace que, el cierre de exportaciones sobre todo hace que, al no haber mercado, el precio es poco transparente. O sea que el poco precio que hay es chico. Un cultivo que requiere, como dijimos recién, fertilizantes, flete, que es clave en la rotación, cada vez va para abajo. Entonces, en la ambientación que vos planteaste, es muy importante vos tener cierta libertad para poder meter los cultivos que en el sistema funciona. Entonces, el corolario sería, uno puede tomar decisiones y saber cuáles son las buenas prácticas, pero no puede regularse en materia agropecuaria sin conocer cómo funcionan los sistemas de producción, si, por el otro lado, el mismo Estado está preocupado por la sustentabilidad de los sistemas de producción. No sé si me explico la... Perfectamente. Sin hacerlo gremialmente, por supuesto. De alguna manera, confiemos que las elecciones, por lo menos, son una instancia de debate, más allá del resultado posterior, pero por lo menos para plantear todos estos temas es oportuno. Gracias, Gabriel. Un gusto. No, no, cómo no. Gracias. Gracias. Gracias.